Bueno, pues Cuca Gagamarra ya ha hablado esta mañana, se encontraba en Valencia celebrando las fallas y ha hablado sobre el chantaje al que los nacionalistas separatistas tienen sometido al actual gobierno. No tuvo ningún tipo de inconveniente en ponerse en manos de los independentistas, para que sean ellos los que muevan los hilos de la política en nuestro país. Al final se ha convertido en una marioneta. Bueno, pues da la sensación, Pedro, de que efectivamente es Puigdemont quien está presidiendo el Consejo de Ministros y que Pedro Sánchez no es más que una marioneta de lo que decida el señor Puigdemont. Yo tenía mucho tiempo sin participar en este tipo de escenarios y tenía atragantado acá una metáfora, porque se nos ha metido por activa y por pasiva, por la diestra y la siniestra, que esto es para la concordia, que todo esto es en función de la concordia. Entonces, para Pedro Sánchez y especialmente para su más feroz perro cancerbero, el señor Bolaños, la concordia es algo así como que yo tengo un hermano yonqui que sale de la cárcel y no tiene para dónde ir. Entonces yo le presto una habitación en la casa. Y yo tengo dos hijas preciosas y mi hermano yonqui es medio, esto es una metáfora, por favor, no tengo hermano. Es un poco tocón. Entonces, en virtud de la concordia, yo también le meto a mis dos hijas en la habitación para que él toque y para que haga lo que le dé la gana por la concordia. O sea, aquí lo que vemos es que el Estado español ha claudicado y que no tiene ni la forma ni la capacidad de enfrentar lo que unos señores, que es una derrota del lenguaje que le llamen nacionalista o independentista, que son unos sediciosos, separatistas, hacen con el jefe de Estado español lo que les da la gana. Pedro Aragonés convocando las elecciones y habla de, esta gente habla del Estado español y nosotros como si fuesen una realidad distinta. Tienen toda una construcción hecha y llega el punto en el cual dicen, y ojo, yo he escuchado mucha gente incluso en este plató decir, no, ellos lo que quieren es más pasta. No, ellos lo que quieren es lo que dicen que van a hacer. Y lo van a terminar haciendo si no los paran. Claro. Opino. Hemos estado yendo a Sánchez, hemos oído a Montero, hemos oído a Bolaños, hemos oído hasta a Coldo hablar de que la ley de amnistía lo que traía es la reconciliación. Bueno, pues la Comisión de Venecia en el dictamen que hemos conocido dice literalmente que esta ley de amnistía crea, y cito textualmente, una profunda y virulenta división. Resumen, da igual cuando lo oigas, Pedro Sánchez miente. Y con respecto a lo que decías de la amnistía y, bueno, es que yo creo que lamentablemente quien está a la cabeza de todo esto pudiera parecer que es Puigdemont. Yo creo que no. ¿Quién es? Que es Arnaldo Tegui. Que estamos asistiendo al cumplimiento milimétrico del llamado proceso de paz que José Luis Rodríguez Zapatero, que juega un papel muy importante, firmó con la banda terrorista ETA hace muchos años. Y eso es lo que está cumpliendo y coincido contigo. Ellos no quieren pasta. Ellos tienen un proyecto político. Y a ellos les da igual avanzar de golpe o avanzar pasito a paso. El caso es ir avanzando. Y su fin es clarísimo. Es la balkanización de España. En el caso de Otegi y compañía, la Euskal Herria socialista. En el caso de Cataluña, a ver Esquerra que se creen que quieren. Claro, es verdad que luego prometen que si ellos ganan va a haber helado de fresa todos los días de postre. Esto es literal. En la época del Prusés colgaban carteles con esto. Lo que hay que ver es, de verdad, hay que decirles ya que se acabó y tener bien claro que Pedro Sánchez se ha entregado a esta gente. Pero lamentablemente ni siquiera al cobarde de Waterloo. Que ya veremos si viene o no viene. Es que está en manos de Arnaldo Otegi. Y yo creo que las elecciones vascas también van a ser un test para ver si efectivamente su socio privilegiado es el PNV o Bildu. Y qué es lo que pasa en la política de pactos posteriores. Pero lo que se ha visto en las últimas semanas es que primero se dijo que amnistía sí, siempre que pidieran perdón y que se comprometieran a que no lo volverían a hacer. Ni piden perdón e insisten en que lo volveremos a hacer. Después dijeron que bueno, vale, aceptamos pulpo como animal de compañía pero terrorismo y malversación no. Y como les votaron que no, malversación sí y terrorismo también. Y también dijeron que la Comisión de Venecia les había bendecido cuando la Comisión de Venecia les dice que oiga, el trámite de urgencia no es el adecuado, que las prisas son malas consejeras, que esto requiere una reforma constitucional y que desde luego esto está generando una división social absolutamente espectacular que es exactamente lo contrario del supuesto objetivo de la concordia. Porque si lo que se pretendía era la concordia, lo que tenemos ahora mismo es una sociedad catalana y en general española absolutamente incendiada. Bueno, pero es que, a ver, yo entiendo, ustedes han sido criados dentro de un sistema que creen que todavía funciona. Y ese es el principal problema, creer que todavía funciona. Y entonces yo escucho a Almudena decir, la Comisión de Venecia, Almudena, lo siento, pero es que no les interesa. Van a retorcer. Al gobierno, no lo vimos el juez, al gobierno, al gobierno, que son los que tienen, como dicen los mexicanos. No le va a interesar si les ha pegado un tasca. El gobierno le hubiera interesado que lo hubiera bendecido. Y entonces, ¿qué hicieron? Cogerse el prólogo del borrador y decían, la Comisión de Venecia dice que estamos federales. Y poner a toda su maquinaria mediática engrasada y subvencionada. Mira, los mexicanos tienen una frase para lo que es el gobierno de España que a mí me encanta, que es, ellos tienen la lana y el garrote. La lana son los presupuestos y el garrote es el BOE. Y ellos hacen con eso lo que les dé la gana. Y le importa tres pitos y un pandero lo que diga la Comisión de Venecia, ellos van para adelante con lo que están haciendo. Y claro que sí, esto es un plan de demolición, pero que empezó con aquellos dos señores del PSOE que visitaron al sinvergüenza este de Yulmen Madriaga y le dijeron, ¿qué harías tú? No, no, es que va a ganar el PP. No. Y si pasara algo, ¿qué hiciera que ganara el PSOE? ¿Negociarías con nosotros? Ah, eso lo cambia todo. Son 20 años que llevan en esto donde nadie les ha puesto cortapisas, donde han avanzado sin problema alguno. Bueno, yo creo que sí se les han puesto cortapisas. De hecho, quiero recordar que el señor Puigdemont está fugado. O sea, creo que alguna cortapisa les ha puesto el sistema español. Es que vamos a ver. Es que de verdad yo tengo que volver a defender aquí a los jueces que han tenido un papel. A su majestad el rey, con ese magnífico discurso que hizo en octubre del 17. No es verdad que los españoles estemos cegados, entregados. De hecho, la mayor prueba son los resultados de las elecciones. Que es que se van a pegar un batacazo monumental Pedro Sánchez. Yo creo que es verdad que Pedro Sánchez tiene un plan muy similar al que Chávez tenía para Venezuela. Y además, teniendo en cuenta que quien asesoraba a Chávez eran Monedero y toda esta tropa, pues evidentemente se cierra el círculo. Pero eso no quiere decir que la sociedad española esté comulgando con ruedas de molinos. Que no puedo estar en absoluto de acuerdo con ese mensaje. Pero para nada. Almudena, yo lo siento, pero es que tienen que hacer algo. Tienen que cruzar el Rubicón. Pero es que de verdad, lecciones de quien perdió su país, de verdad. Que no, que aquí estamos resistiendo. No. Perdón, Almudena. Es que siempre haces lo mismo. Cargas contra España. Sabes mejor que tenemos que hacer los españoles. No, Almudena, ¿sabes qué pasa? Yo te voy a decir algo. Que no puede ser. Eso que acabas de decir es muy infame. No, es lo que pienso. Es muy infame porque de paso, si tú revisas... Tengo que callar cuando tú me estás dando lecciones y diciendo que los españoles lo hacemos todo mal y que los españoles... Es que ese es su problema, que soy supremamente arrogante. Y si tú te pones a buscar en mí... Bueno, es que yo no te digo que tienen que hacer en otro país. Mira, disculpa si me permites hablar, ¿verdad? Porque si tu estrategia es impedirme decir lo que tengo que decir, ¿verdad? Yo estoy haciéndoles una invitación a que se den cuenta que lo que han hecho no ha sido suficiente. Porque hacer mucho nunca es hacer suficiente. Si tú buscas las declaraciones y las intervenciones mías y las cosas que yo he escrito a lo largo del tiempo, por lo menos desde el año 2010, te darás cuenta que a mí no me puedes señalar de cómplice de la destrucción de Venezuela porque mucho le alerté a la oposición venezolana. Mucho le alerté a la oposición venezolana. No me has comprendido mal porque no he querido decir que no me vengas a dar lecciones cuando tú que estabas en la oposición no conseguiste salvarlo. De hecho a mí en Venezuela me odiaba el gobierno y la oposición precisamente porque ellos hicieron lo que están haciendo ustedes. Ustedes agarran y terminan yéndose con el señor a reconocer a un tercero como mediador en un país extranjero. Pero si yo te entiendo, yo primero no he dicho que tú estuvieses con ese régimen, entonces me he explicado fatal. Ni con la oposición que es su cómplice. Y te pido disculpas porque no he dicho eso para nada. Lo que he querido decir es que tú eras opositora a Chávez, estabas en la oposición a Chávez. Desde el año 1. No sé con qué oposición, pero estabas en la oposición. Pero lo cierto es que Venezuela cae en manos del chavismo. Entonces yo entiendo que tú nos estás alertando porque lamentablemente vosotros habéis caído ya en ese socialismo del siglo XXI en el que también ha caído Ecuador, que vamos a ver si sale, en el que está Brasil ahora otra vez con ese sinvergüenza llamado Lula da Silva que es el padre del Foro Sao Paulo. Si eso es verdad, pero es que aquí en España se están dando una situación que yo creo que marca la diferencia. Es verdad que hay cuestiones similares. Por ejemplo, en mi opinión, Chávez pudo llegar a Venezuela primero porque sacó muchos votos no sólo entre la gente de clase más baja, sino también en clase media. Y luego porque la oposición se dedicaba a pelearse entre ella, en lugar de plantar cara a Chávez. O sea, eso sucedió. Copey, Acción Democrática. Bueno, vamos a ver. Que se rompió Copey. España tiene 47 millones de habitantes, ¿no? Pero en España los jueces están plantando cara, de verdad. La sociedad civil está plantando cara. Es decir, yo no estoy diciendo que esto esté ganado. Yo creo que hay que pelearlo todos los días. Porque además la libertad no es algo que te venga dado, es algo que tienes que pelear a diario. Estoy de acuerdo contigo. Esa es mi opinión. Pero creo que en España hay esperanza. Vale, espérate, espérate. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. A ver si ahora, ahora, te pido disculpas si has entendido que te he dicho que eras comprita del chavismo, que nada más lejos. Lo que es que yo cada vez que me he parado frente a una cámara, sea en este o en otro canal, mi intención es alertar. Y de verdad, porque yo no puedo juzgar lo que veo por las intenciones. Yo creo que el PP, que Vox, que Ciudadanos, si todavía existe, que un montón de gente tiene la intención de que España siga adelante. Pero cuando veo los hechos, digo, oye, es que no están siendo efectivos. No están siendo efectivos. Porque ellos siguen avanzando, ellos siguen torciendo la ley. Lo vimos el jueves. Y entonces, ¿qué me van a decir? Que ya en Venecia dijeron, no, a ellos no les interesa. Y eso es lo que tú me dices. No me va a venir a dar lección alguien que fracasó. Bueno, pues yo traté de alertar también, porque yo nunca, de paso, mi vocación es de astrónomo, no de astronauta. Yo ni aquí, ni en ningún lado. O sea, yo no me voy a montar en el cohete. Yo soy una persona que observa, escribe, analiza y recomienda. Yo no quiero ser diputado, ni alcalde, ni la madre que lo parió. ¿Y eso es malo? No, no, eso no es malo. Te estoy diciendo que yo no estoy en ese rol. Y desde mi rol le dije a la gente allá, este sistema no es autoritario, es totalitario. Este sistema va a cercenar las libertades individuales una por una. Y ellos, y ellos pretendieron seguir jugando con las reglas que ellos habían creado, que la oposición había creado, pero que ahora estaba en manos de otro. Y eso es exactamente lo que está pasando aquí. O sea, nada de lo que rigió a España en los últimos 40 años, desde el 78, funciona como ustedes creen que funciona, porque quienes lo administran. De acuerdo. ¿Quiénes lo administran? Pues bueno, es lo que te sugiero, te pido, por favor, que trates de verlo de otra forma. Porque es ver, porque a ver, me vas a negar que los jueces… Ya, pero si yo entiendo tu desesperación. Y entiendo por qué lanzas un mensaje tan negativo. Pero dime, son hechos, ¿los jueces han resistido o no han resistido? No, pero Mudena, creo que lo que está diciendo Pedro es que está alertando de cuidado con la oposición, que se crea, que se pueda creer, que puede mantener una relación de normalidad con el gobierno. Porque el gobierno tiene evolución autocrática. Pero es que eso no se lo cree la oposición. De hecho, fíjate, Feijó… Nunca ningún presidente, el centro de derecha, le ha dicho eso a ningún presidente socialista. Os quiero recordar que Aznar, como mucho, le dijo a González, vaya a ser señor González. Es decir, yo creo que se está haciendo una oposición dura. Y yo creo que así debe ser, además. Porque yo creo, sinceramente, que hay que pelearlo día a día y en todos los campos. Pero eso no quiere decir que tú a veces no te tengas que sentar. Perdona, yo me siento con el portavoz del Partido Socialista en Torre Lodones y todo el mundo sabe que yo tengo de socialista, vamos. No sé cómo decirte, lo que es Hayek. Y ojo, quienes hemos ido a un pleno municipal vemos que funciona más o menos igualito, parecido, idéntico a como funciona el Congreso de los Diputados. Somos mayoría, les pasamos el rodillo, en Rácata, y aquí se aprueba lo que nosotros trajimos. Bueno, mira, Almudena, yo no niego de las buenas intenciones. Yo lo que sugiero es que crucen el Rubicón. O sea, hay que hacer algo más. ¿Y qué hay que hacer? Antes de que se me olvide, porque esto es el poder. El poder, o sea, el voto es un mecanismo de mediación entre la ciudadanía y el poder. Pero el poder es legitimado, única y exclusivamente. Inclusivamente, desde tu relación con tus hijos hasta las relaciones de poder, por la obediencia. Y si el gobierno dice ñe y todos salen corriendo a hacer ñe, ellos seguirán mandando, ellos seguirán usando la lana y el garrote. Déjame aclarar otra cosa antes. Esa es mi pregunta. ¿Qué propones? Es que, bueno, algo muy, mira, algo que no se le ocurre a ninguno. Creen una crisis institucional, renuncien todos en bloque. En todo. O sea, se entregamos. Toda la oposición. No, no se lo entregan. Porque el poder es legitimado por la obediencia. Y entonces ustedes agarran y dicen, ¿saben qué? Ustedes son un gobierno fraudulento. Bueno, habría un camino mucho más fácil y menos agresivo, que es que el Senado bloqueara la tramitación de la ley de amnistía. También no puede. Pero también se podría generar esa crisis institucional. Si hay tiempo, Luis, permíteme decir. Almudena cita a la sociedad civil. Yo tengo algún conocimiento de algunas iniciativas muy buenas, todas ellas, de la sociedad civil. Y entonces me voy a los eventos, lo han petado, han llenado y tal. Y yo le pregunto al organizador, oye, ¿cuántas enfermeras mileuristas que hacen tres guardias nocturnas de ocho horas a la semana están en este evento? Ninguna. Lo que quiero decir es que esas iniciativas de la sociedad civil le están hablando a los que ya están convencidos. ¿Cómo estamos haciendo para conectar con los verdaderos? ¿Cuántas enfermeras, Pedro? ¿Cuántas enfermeras que hacen turno de noche estaban en la manifestación de civiles? Unas cuantas miles. Vale. Bueno, entonces, es verdad que la sociedad civil está movilizada. Que no tiene el eco que debería de tener, es cierto. Bueno, ese es el análisis de los medios de comunicación. Pero eso es otra cosa, exacto.